¡Está bien! Esa canción... Tú has pasado un buen tiempo en Dracars. ¡Oh, mucho! ¿Ves mi cabello impregnado de sal? Es por los años que he pasado en el mar. Casi parece heno. Entonces no te acerques a los caballos. Eres muy ingeniosa y fornida, por lo que parece. Pero no eres del campamento que los hijos de Ragnar tienen en Repton. Te habría reconocido. Pertenezco a otro clan. ¿Y tú qué haces tan lejos del tuyo? Me expulsaron. Demasiado viejo y frágil. Lo que se dice un lastre. Ahora tendré que acostumbrarme a contemplar la guerra desde lejos. No hay vergüenza alguna en eso. Pocos pueden decir que han vivido para retirarse. Te lo mereces. ¿Tú crees o he perdido mi oportunidad? Creía saber que me aguardaría, pero ahora todo me resulta extraño. Acéptalo. Surca los mares. Escribe canciones y brama a los cuatro vientos. Yo creo que suena bien. Eres muy joven para hablar con tanta sabiduría. A ti y a tu clan os aguarda un gran futuro. Y yo quisiera ayudaros. Toma esta llave y, si alguna vez visitas Repton, busca mi hogar junto a los muelles. Lo encontrarás frente a un gran árbol. Dentro hallarás algunos de mis enseres más preciados. Cógelos. Ya no los necesito para nada. Me honras. Considéralo tan solo el regalo de un viejo. Que Odin guíe tu camino, joven Tengai. Si alguna vez voy a Repton, debería buscar el hogar de este viejo. Es súper sencillo. Venimos de ahí, de ahí. La hemos quemado, de hecho. Varias veces. Este debe de ser el hogar del viejo saqueador. Dijo que quería alegarme sus objetos. Esta caja está llena de canciones. Debió de llevarle mucho tiempo con ponerlas todas. Debería devolvérsela al viejo saqueador. Debería devolvérsela al viejo. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 No le haga caso. Ya van dos veces que has despertado mi admiración. Dime cómo te llamas. Eivor. Eivor. Si los dioses lo quieren, me sentaré a la mesa de Odín antes que tú. Y allí le hablaré de ti para que cuando llegue la hora de que ocupes tu lugar, te llame por tu nombre. Hasta más, Ber. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? 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 Este me está diciendo por dónde ir No, me estaba diciendo que me fuese Espérate ¿El Lorden es el mismo? Sí, tiene otra botina Sí, tiene otra botina ¿Ok? Sí, tiene otra botina Ten cuidado antes de atravesar un nuevo umbral Pues es difícil saber qué enemigo aguarda al otro lado Hey, entrate La barra de experiencia creo que no va aumentando O sea, que siempre es la misma, ¿sabes? Creo ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, primero voy a limpiar un poco, ¿vale? ¿Cuál era la buena? ¿Esta no? No, era... Este. El 2. ¿Vas? 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 Vale. Hay una fuerza invisible aquí.